Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión voy a hacer una receta de carne de res deshebrada con rajas de poblano. Aquí les dejo los ingredientes, pero en la cajita de descripción también se los pongo. A los jitomates les quito su ombriguito, los parto a la mitad y los pongo en el vaso de la licuadora. Pongo un pedazo de la media cebolla, el diente de ajo. Agregó aproximadamente una taza de agua y lo voy a moler. Ya que lo molí, lo dejo pendiente. En una cacerola que puse en la lumbre, agrego un chorrito de aceite. Pongo la otra mitad de cebolla que rebane. Esta es una cebolla chica y dejo a que se acitrone, es decir, que se ponga transparente. Ya que la cebolla se acitronó o se puso transparente, agrego el jitomate. Muevo un poco y espero a que suelte el hervor. Ya que soltó el hervor, agrego un poco de sal. Esta es a consideración de cada quien. Al vaso le puse un poco de agua, esto es para enjuagarlo. El caldo lo ocupé para una sopa, pero ustedes van a agregarle de ese caldo donde se coció la carne. Muevo. Espero que vuelva a soltar el hervor y lo dejo a cuatro minutos. Pasaron los cuatro minutos, el jitomate ya se sazonó. Agrego las rajas de poblano. Pongo la carne. Esta es falda de res. Integro. Cuando vuelva a soltar el hervor, lo dejo por cuatro minutos. Han transcurrido los cuatro minutos y es la hora de apagarle. Ya en el plato, lo pueden acompañar con un arroz blanco, rojo, unos frijoles de la olla o refritos. Espero que sea de su agrado esta receta. Les mando muchos besitos, un cariñoso abrazo y primeramente Dios, nos vemos en otra ocasión. Gracias. Gracias. Gracias.